¡Ay, Dios! Pero continuamos, mi querido. Estoy lleno de tanto pavo. ¿Por qué el pavo queda tan seco, Lisa? El pavo, realmente, uno come tanto. El día de Thanksgiving en los Estados Unidos... ¿No has podido decir? Thanksgiving. Thanksgiving. ¿Y por qué siempre le dices Thanksgiving, eh? ¿Cuál es tu problema? Thanksgiving, por las gracias. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Thank you, Bárbara de Regil. ¿Qué dice esta chica? ¿Qué pasó, Bárbara? Te toca a ti. Ay, no, Bárbara de Regil está cada día peor y como es un día de Black Friday en los Estados Unidos, todo es más barato, nos dieron una rebaja por esta nota de Bárbara de Regil. ¡Ay, qué maldad la tuya! ¡Qué bárbaro! La situación de la salud de la señora Rebeca Junci que tanto ha creado, que tanto ha cambiado por todas las prácticas para la historia de la verdad. Primero, estamos preocupados por ella y por ella y por ella. ¡Claro! No sabemos qué va a pasar. Evidentemente nos hemos retrasado, porque ha estado, pero estamos más preocupados por ella que por pensada en el retraso. Oye, ¿qué has podido saber con respecto a ella? ¿Cómo sigue recuperándose? Se está recuperando y lo único que queremos es que regrese. Nos da mucho gusto ver que ella retomó el uso de sus redes. Eso ya es un buen síntoma. Ya, ella está bien desde hace bastante, por lo que tengo entendido. O sea, ella está bien. Nada más que trabajar, pues obviamente requiere de más fuerza. Yo me pregunto, ¿ella todavía conecta con el público? Porque ya ven que la pusieron en una telenovela. Nunca la conectaron. Siempre tuvo desenchufada. Pero, ¿qué onda? Ya la gente, después de que dijo que hay no, que me veo bien prieta y que vemos que así se refirió a ella, cómo se refiere a las personas que somos de otro color, ¿es todavía target para ponerla en una telenovela y que la gente vaya y la vea? Bueno, pusieron a Libia Abrito y rompió todos los ratings. Quiere decir que el público, la verdad, que no tiene memoria. Hay que castigar a los artistas que son malos. No los pongan, no les dé rating. Bueno, pero vamos a continuar, mi querido. Elisa, estoy muy indignado. ¿Por qué? Estoy enojado. Ay, Dios santo. ¡Que pase el desgraciado! Caso cerrado. Ahí vuelve la doctora por lo otro. A ver, por la telemundo. Bueno, señores, ahora, antes teníamos los programas de chismes, estábamos todos ventaneando, todos haciendo noticias, todo. Ahora, los chismes son en los reality. Y no solo son en los reality de estas señoras que estaban desempleadas todas, las ponen a trabajar, les pagan, encima usan nuestros chismes. Es el caso de Kimberly Flores que aclara lo que pasó en la casa de los famosos en ricas y famosas, pero también le pregunta a Mayeli, tanto que acá me hicieron a mí que, ay, que eres un misógeno porque hablabas de Mayeli, ella misma con el productor seguramente guionaron, vamos a poner los chismes de chisme no like, sobre el bistec, lo usaron. Pero platícales a la gente que es del bistec para la gente que no lo vio. Acá descubrimos unos chats del novio de Mayeli, este chico, ¿cómo se llama? Edgar. Edgar, donde chatea con una de sus amantes y hablan y se burlan de los genitales de Mayeli, de una forma muy fea. Pero fea, ojo, lo descubrimos que estaba en redes, porque no es algo que nosotros hayamos buscado y encontrado. Estaba en redes y lo trajimos aquí con ustedes. Entonces, a mí el productor que se llama el cubano Rubén, él me había dicho que iban a utilizar nuestros chismes, pero tú lo que me estás diciendo es que no nos dieron crédito. No nos dieron crédito, pero además Mayeli nos llamó por teléfono para decir que estaba enojadísima por ese chisme. Cuando realmente dos ex de Edgar nos confirmaron que él chatea con otras por Instagram fakes, páginas de Instagram fake, por lo cual está todo comprobado. Pero miren, si no me creen, cómo usan los chismes de Chimino Light. Vamos. Ahí. Mayeli le metió los cuernos en Instagram con una chica y le dijo que su pucha es del tamaño de una chuleta gorda. Mira, la verdad, eso ha sido un chisme. Salió que supuestamente se había mensajeado con alguien. Y hablando de mí, pero en ningún momento yo escuché o vi en los detalles que él hablara de mí. Simplemente la persona con la que supuestamente estaba hablando mandó una uvia diciendo que ella tenía audios con él. No. No, Mayeli, nosotros mostramos el chat de él donde sí, él dice sí y está gorda, ¿no? Como dijo, está todo gorda. Ah, sí, porque le dice que con su parte privada gorda se burla a la supuesta novia y él le dice está toda gorda, o sea, diciendo no solamente su parte, también toda ella. Entonces, Mayeli se enoja como si nosotros hubiéramos descubierto eso cuando andaba danzando en redes sociales y nosotros nada más lo que hicimos es ponerlo y se viene contra nosotros como si nosotros hubiéramos dicho eso cuando, ¿por qué no buscas Mayeli a la novia de Edgar, a la otra novia que fue la que lo dijo aconsejada y bueno, con él? o sea, haganme usted el santo favor comadres. Pero yo no puedo creer Elisa porque esto está, esto, esto que están haciendo Kimberly no se lo pone de la nada, ella está de acuerdo que hagan chistes de su genital, esa rica famosa latina, entonces después no te vengas a enojar con nosotros. ¿Y también salió que Kimberly tenía piojos o no? Sí, sí, tocaron ese tema de los piojos que se lo dijo Sandra Vidal, después hablaron de lo de, ¿se acuerdan que ella supuestamente estuvo con Romano antes de entrar a la casa de los famosos? Eso también no lo sacamos nosotros, eso se vio y se habló en el reality. Y habló de que ella si era P-U-T-A antes de conocer a Edwin Luna. ¿Y si era o no era? Que ella no, que ella no sabe ni tocar un tubo pero que en realidad ella cometió muchos errores porque era muy jovencita. A medio que lo dejó ahí. Ah, no, se dicen de todo, le dijeron a barbaridades de todas. ¿Y te gustaron la pelea? ¿Cómo estuvo? Y a Vicente Fernández Jr. Las barbaridades que le dicen. Pero fíjense Vicente Fernández Jr. qué noble con tal de a su mujer Se deja basurear peor que Gerardo lo basurea. Exactamente, con tal de que su mujer salga en un programa le han dicho Ruquelba, le ha dicho viejillo. Viejo asqueroso, viejo verde, viejo feo. Todo eso. Que ella se acueste. Ah, le dijo a la Barbie, seguramente le diste un revolcón al viejo para sacarle la estadía en Cancún porque supuestamente la estadía en Cancún lo paga Mariana González. Y seguro que esta le dio un buen revolcón, le entregó la argolla a Vicente Fernández y le dijo ¿Cómo es? Vicente permite esto, Doña Cuquita, verás y reality. Y ustedes comadres, recuerden que ya les habíamos pasado aquí una fotografía donde Vicente dice que todo está bien con su familia y ya presentaron, ya conviven con Mariana cuando nosotros fuimos al rancho, nos dijo Gerardo que no había convivencia, o sea, como que le estaban haciendo el fuchí y ahí estaba Alejandro Fernández y todo con su distinguida Cuñiz Mariana. Disculpame que no te estoy prestando atención porque mandé a pedir comida y Aurora, tu asistente, se está comiendo toda la cosa de San Vivi. No te comas mi pollo. Mi amor, ese pollo lo traje yo que ayer está recalentado el pavo ese. Aurora se está comiendo todo. Ven, Aurora. No, no, no. Si quieres contestarle ven acá porque la gente no te escucha. Nosotros somos Don Malo y Doña Mala porque somos los únicos que les decimos sin miedo y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto, sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes en la brújula de la farándula chisme no like y campanita tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte breaking news con nuestra red de cucarachas informantes.